El equipo tecleño y es así como se vería el tenón de este primer acto, Joel Aguilar Chica era el árbitro principal, Santa Tecla era el que empezaba a mover y eso usted ya lo conoce, el bochinche, jugaba por la izquierda a balón parado, eran los primeros avisos de lo que se venía por parte de Santa Tecla que iban a apelar a esto, jugaba a balón parado pero de esquina, el cabezazo es mejor por parte de Alexander Mendoza que apenas al minuto cinco de la primera parte ponía la ventaja para los actuales campeones, todos a celebrarlo toda la felicidad, Cristian Díaz se miraba un poco nervioso porque de a poco Isidro Metapán empezaba a hacerse del partido, a dominar el medio campo, a utilizar este tipo de recursos la tira larga hacia Paulo, hay pierna extendida, falta de Kevin Santamaría en la cual pues terminaba reclamando una acción previa en donde no se le había pintado la falta ni mucho menos la amonestación para un jugador calero jugada similar, solo que no llega a cerrar el dorsal número tres, Matías Soto llega tarde, bueno el centro por parte de Juancito Barahón se termina lamentando y hasta hoy se van a ir lamentando de esas acciones anotadas de cabeza, de globito, es así como iniciaba un nuevo ataque por parte de Isidro Metapán la combinación termina cayendo, falta cometida por parte de Rodrigo Rivera y también se ganaba la tarjeta a María, todo esto sucedía al minuto 40 y justo después de esta acción, tan solo después, se venía la ejecución de ese tiro libre en pantalla la amonestación por parte de Joel Aguilar chicas, el centro bueno, el poste daba la fortuna el rebote muy bien para Cerritos que al minuto 41 colocaba el 1 a 1 cosa que ya hacía replantear un partido completamente distinto al bochincha portillo y compañía porque lograban poner el tan ansiado 1 por 1 y con esto nos íbamos al descanso de la primera parte y así finalizaba 15 descanso y esperar que Joel Aguilar chicas por eso también se la pasaban bien hablando bueno, un partido bien, decía el ingeniero y esto cambia drásticamente al rumbo del partido ¿por qué? porque de haber anotado Santa Tecla hubiese puesto condiciones no lo logra el tiburón ¿qué quiso hacer? no lo sabemos o lo que intentó hacer pues no salió como él lo había pensado se jugaba por la derecha levantaba la vista el centro era bueno y para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo pero este sacó a Astillas y le llegaron hasta el técnico lo que se quiera saca después de ese gol y sabe lo que saca Netapan son los tres puntos después de eso va y usted recuerda cuando Guerreño le hizo un gol a Alianza la celebración sí, pero le dejó los binoculares a Riccardiño no escucho ve, póngase lentes aquí estoy sí, aquí estoy sí, aquí estoy sí, sí sí, sí de frente al perro mire Paolo 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 creo que es el que más disfrutaba y mira la cara de 15 días dando indicaciones como que él no se dio cuenta de lo que había pasado seguro que no él más que nadie sabía que estaban cayendo en el marcador y aquí estuvo cerca el doblete es que no me imagino ¿qué hubiese pasado si lo notaba? ah, se le llega a sentar al lado sí, no, capaz lo dice me das permiso quiero abrir la hielera saca el agua no sé algo hubiese pasado pero no lo hizo Riccardiño ahora bien no fue el mejor partido Ricardo no, pero siempre pero siempre está en el momento exacto tal cual este señor y los goles son a los delanteros se les mide por goles y esto lo que hace Ricardo y este sigue siendo la historia más grande la leyenda más grande no, mira, pero es que el centro también a ver Fagunde de lo mejor si no es que el mejor de Metapania la mejor versión de Fagundiés teníamos días de no verlo pero por eso le digo qué bien cuando un jugador por lo menos se nota que se cuidó mejor en los últimos días le cayó bien la pretemporada se siente bien en el equipo calero terminan ganando 3 a 1 tres puntos que se quedan chau 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 el